Bueno, buenas tardes. Muchas gracias al Colegio de Arquitectos de Costa Rica por invitarme a participar de la Bienal. Compartiría con vosotros reflexiones en torno a la ciudad, a esta ciudad inclusiva y a una ciudad feminista. Y espero que os interese y que quede claro en mi exposición a qué me estoy refiriendo con estas palabras. Por un lado, la ciudad es una serie de características. La ciudad tiene que ser participada y pensada con perspectiva de género. La ciudad es un sistema complejo. Estas son un poco ideas que vienen ya de lejos. Jane Jacobs en su libro del año 61 los dejaba claras, pero hoy son totalmente vigentes porque realmente si la ciudad no ha estado pensada de esta manera, no ha estado pensada como un espacio que, como nos han explicado en la anterior charla, donde las personas son protagonistas, las personas son parte de esta construcción. Además, pensar la ciudad como un sistema complejo y además en que las personas sean el centro. Son cuestiones que pueden parecer obvias y evidentes, pero creo que si esto fuera así, las ciudades en las que vivimos no serían como son. ¿Y por qué una ciudad feminista? Otra cosa es porque el feminismo, esta definición de Angela Davis, es esa idea radical que sostiene que las mujeres somos personas. Igual a alguno o alguna esta le parezca exagerado, pero creo que si miramos con atención al mundo, desgraciadamente aún estas palabras de Angela Davis son totalmente vigentes. Como decía aquí, sin embargo, en el mundo, las mujeres realizamos dos terceras partes de las horas de trabajo, producimos o producen la mitad del alimento mundial, dos tercios de los infantes no escolarizados son niñas, las mujeres ganan un 10% de los ingresos mundiales, si bien, como dice arriba, trabajamos dos tercios de las horas, hay grandes diferencias salariales, hay igual formación, iguales capacidades, un 40 o un 60% de los asaltos sexuales son cometidos contra jóvenes y niñas menores de 16 años, en los países europeos están medidos que una de cada tres mujeres ha sufrido ataques sexuales a lo largo de su vida, las mujeres poseen menos del 1% de las propiedades inmobiliarias. Y esto lo relacionamos también con la producción de alimento, más arriba vemos la situación de máxima precariedad, es quien más trabaja en ese espacio, pero sin embargo no es dueña de los espacios que trabaja. Y además las mujeres constituyen el 70% de la población que vive en extrema pobreza. Si bien estos datos no son, entre comillas, urbanos, en realidad la ciudad, el espacio urbano, puede colaborar o no a que estos valores disminuyan. Por otro lado, los roles de género, que intentaré explicar cuando hablamos de perspectiva de género o de aplicar la perspectiva de género en la ciudad, tiene que ver con entender que debido a los roles, que ahora más adelante explicaré mejor, las mujeres y los hombres usamos el tiempo diferente, nos movemos diferentes en la ciudad, nos movemos diferente en tiempo y en medios y en las razones. Por tanto, aquí uno de los datos que refuerza el anterior, que las mujeres trabajan más horas pero ganan menos dinero, es porque parte de ese trabajo hecho por las mujeres, ahora no veo aquí los datos pero los veis vosotros, es en el trabajo reproductivo, en el trabajo del hogar, en el trabajo de los cuidados, los trabajos que son invisibles, que no son remunerados, que no son reconocidos y que sin embargo son imprescindibles para la vida de las personas. Estas tareas, a su vez tareas asignadas según género, a las mujeres y hombres también nos hacen usar el territorio de manera diferente. El género masculino va de punto a punto, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. El género femenino, sin responsabilidades familiares a su cargo, hace estos recorridos más complejos. Y si es el género femenino con responsabilidades a su cargo, personas a su cargo, ya sean menores o adultos mayores o personas con dificultades, sin autonomía, estos recorridos se hacen muy complejos. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy importante la proximidad en la ciudad, los espacios cercanos, que la calle sea transitable. Entonces, es muy importante qué podemos realizar en un entorno urbano de proximidad. El tiempo de la producción, el tiempo de la reproducción, el tiempo de los cuidados, el tiempo propio. Si estos espacios empiezan a separarse en territorios, como es en general que se suele proyectar, que se hace una ampliación, un nuevo barrio, y los espacios de trabajo, los espacios de escuelas, los comercios, se sitúan en los bordes, atendiendo más a necesidades de grandes inversores o de promotores, y atendiendo también al futuro crecimiento de la ciudad, por tanto, generando espacios de revalorización del territorio circundante, sin tener en cuenta que esta distribución territorial hace imposible esta proximidad y, por tanto, hace muy difícil la conciliación, la realización de tareas diversas en el día a día. Lo que sería mejor que uno proyectara, que se proyectaran barrios o expansiones de ciudad los más contenidas posibles, y en el cual los espacios de equipamiento, los espacios de comercio, los espacios de trabajo, se distribuyeran en el territorio, no como en la imagen anterior, que iban hacia afuera, y que además el transporte público esté en consonancia y proyectado en relación a estas nuevas áreas y a estas diferentes tareas. Son cosas que pueden parecer obvias, pero creo que si vemos claramente cómo están nuestras ciudades, esto no es tenido en cuenta. Jacqueline de Beauvoir, en los años 40, nos decía que una mujer no nace, sino que se hace. Quiere decir que es a través de esta conformación de la publicidad, a través de los media, a través del relato cinematográfico, del relato de la televisión, también del debe ser social, se va conformando cuál es la manera adecuada de ser hombre y de ser mujer. Pero en el caso de la mujer, esa adecuada manera de ser es un modelo que nos extrae, que nos sustrae oportunidades y que nos sustrae derechos y que hace que no estemos presentes en la decisión diaria respecto a la ciudad. La construcción del género no es nueva, no es de hace dos días, llevamos milenios construyendo la manera adecuada de ser mujer y de asignar espacios. Entonces, como decía, rol y espacios, público y privado, hombre y mujer. Desde estos cuadros fantásticos del siglo XVII holandés, en donde se construye este ser mujer en un interior, un interior ciego desde el exterior, un interior que se relaciona con ventanas, que es un umbral que no se traspasa, un interior que desde fuera no se ve y que esconde un montón de trabajo y un montón de tareas, que pueden ser de cuidados o pueden ser, que podrían ser productivos, pero siempre invisibilizados desde el exterior. Una ventana es un umbral que no se traspasa, es un marco que permite ver otra realidad, pero que no nos deja ser partícipe de esa realidad. Y la pintura occidental, y no es casual, está llena de mujeres detrás de una ventana. Pero esto no queda en la historia, sino que sigue al día de hoy en publicidades que nos dicen el mejor regalo para una niña es una sartén, o enseñarle a lavar y a cuidar la ropa. En este, aquí no lo veis, es una exposición en Barcelona en el 2004, donde se aclaraba que la mujer gana un tercio menos que el hombre con la misma formación y todo bien, todo normal, que él viste de marca, que ella no, que él vive 80 años, pero ella, entre la ropa que usa y cuánto vive, tiene hijos, él no tiene hijos. Entonces, estos son mil detalles que constantemente nos están bombardeando sobre quién son las responsabilidades y cuál es el debe ser adecuado de hombres y mujeres. Obviamente, si vamos al mundo de la política, que es el mundo más público y más inaccesible o menos adecuado para las mujeres, y vemos cómo la prensa trata a determinadas mujeres que llegan al punto alto en la política mundial, vemos que siempre se trata de una manera más diferenciada, que el atributo de mujer, sexual mujer, está por encima, o el atributo género mujer, está por encima del atributo político. O en estas dos imágenes, en España, donde en un diálogo sobre ETA, en el 2007, falta la mujer, además de ser joven, ser mujer, pertenece, digamos, al grupo político representante de ETA. O estas imágenes de Hillary Clinton siendo ministra, o esta imagen de Condoleza Rice, donde un cuarto de la portada de un periódico son sus piernas. Obviamente, esa mesa se piensa para que no haya mujeres. O esta imagen, que ya fue bastante escandalosa en España, que fue la imagen que más fue utilizada cuando el entonces presidente Francia Sarkozy, con su esposa, visitaron a los entonces príncipes de España, y la foto más utilizada fue esta, que eran las espaldas de ambas esposas. El cuerpo de la mujer, además de no estar presente en la mujer, no ser visible en sus tareas, de ser una invitada no querida en el mundo de la política, tenemos que también lidiar con estas imágenes de sexualización, o del cuerpo de la mujer como objeto de ser apropiado, que no solo está en revistas, sino que está en las calles. Y eso tiene una gran relación, esta manera de entender el cuerpo femenino como un elemento a ser apropiado a la cantidad de violaciones, a la cantidad de acoso que sufren, que sufrimos las mujeres en las calles. Y ahí sí tiene que ver cómo diseñamos las ciudades para promover, facilitar, o no, que la mujer se pueda mover con libertad por el espacio público. Entonces, ¿cuáles son los principios de un urbanismo feminista? Este urbanismo que aspira a una transformación social, que las desigualdades, y que rompa los estereotipos de género. Por eso, algo que también se hablaba en la sesión anterior, profundizar en el análisis de la realidad. Tenemos que ir más allá y entender que ese adulto mayor que utiliza el espacio no es igual a un adulto que un adulto mayor, una niña que un niño, una mujer que un hombre. E ir entendiendo cuáles son las diferentes razones por las que ocupan el espacio público, y las diferentes maneras. Priorizar la experiencia cotidiana y la diversidad de las personas, cuando pensamos en la ciudad. La proximidad como una cualidad urbana, como comentaba antes. Y valorar las tareas de la reproducción y los cuidados de la sociedad. Que son tareas totalmente desvalorizadas en términos generales y en términos urbanísticos también. Luego, la interpretación, la interrelación de diferentes aspectos de la vida y los espacios. No pensar solo la vida en ese binomio público-privado o en esa producción o doméstico. Reconocer la diversidad funcional y de los cuerpos que habitan el territorio, y por tanto pensar en esa diversidad a la hora de trabajar, de proyectar, de proponer. Y, obviamente, también como enseñaban antes, romper esas jerarquías sociales y entre disciplinas para poder pensar el espacio público, para poder pensar la ciudad. Desde mi propia experiencia, he tenido ocasión, o sea, lo que explicaré es, cómo llevar a la práctica, cómo intento llevar estas ideas a la práctica en tres ámbitos. En un ámbito más desde el accionismo, o también el trabajo como consultora, como profesional, desde estas tres estrategias. La participación desde las experiencias de las mujeres para que esto sea insumo, que esto sea conocimiento para poder proyectar la ciudad. Una diagnosis participativa, urbana, social, espacial y funcional. Y la transformación urbana con perspectiva de género. ¿En qué proyectos? Por ejemplo, ¿cómo se estudia una transformación de un parque urbano en la ciudad de Girona? ¿Cómo se aplica esta transversalidad de género en el estudio de un parque? Entendiendo límites, recorridos, posibilidades, falta de relación del espacio, que hacen que este lugar magnífico no sea utilizado. No sea utilizado por falta de enlaces funcionales, pero también por cuestiones que tienen que ver con la seguridad. En planes sectoriales, de movilidad, de seguridad, o en planes de urbanización, que serían los planes de organización municipal en España. Y en este caso es un análisis de urbanizaciones desde perspectiva de género en una comarca del sur de Barcelona, donde ver cómo impacta también de manera diferente el hecho de vivir en un suburbio, que el suburbio por característica es segregado, es de baja densidad, es disperso y por tanto difícilmente se pueden andar las condiciones que comentaba antes, de proximidad, de equipamientos, de seguridad en el andar, y dificulta la compaginación del tiempo propio, del tiempo de cuidados, del tiempo del trabajo y del tiempo social o político. Por tanto, el crecimiento urbano a partir de estos paquetes o de esta sprawl en el territorio es realmente muy negativo para el cotidiano y especialmente de las mujeres. o trabajar en cuestiones que son aparentemente menores, entre comillas, como es este ejercicio en el ensanche de Barcelona, de trabajar para ver dónde poner bancos en las aceras. El banco en la acera no es solamente un espacio para la contemplación o para pasar el rato, sino es una herramienta de autonomía, es una herramienta que permite a las personas mayores, a las personas que van cargadas con niños o con la compra, poder aumentar la distancia que transitan porque pueden ir descansando. Entonces, es un trabajo que se ha hecho en colaboración con los casales, los centros de gente mayor, con las residencias de gente mayor, además de participación abierta a la ciudadanía en general. Pero se trabajó especialmente con la gente mayor entendiendo que es quien necesita más de estos bancos. Un trabajo también que parte de la tesis de Adriana Chocoleto, del colectivo PUNSIS que dirigí, en donde se construyeron indicadores para entender cuáles eran cómo podíamos evaluar los espacios desde esta perspectiva de género y de esta experiencia de la vida cotidiana. Entonces, la evaluación se hace a partir del barrio y la red cotidiana. Está este dibujo que aparecía primero. ¿Cómo comunicamos los diferentes espacios del día a día en la ciudad? ¿Y cómo son esas calles? ¿Qué transporte hay o si no hay? ¿Qué equipamientos? ¿Qué servicios? ¿Qué comercio? Que permiten ir haciendo de este esquema que mostraba al inicio de los diferentes puntos en el trayecto cotidiano. Hacer también lo que llamamos trayectos útiles. Que sean trayectos útiles. Los espacios de relación o espacios públicos que también optamos por llamarlos de relación. Un poco también enlazando con lo que comentaba el equipo de Perú. O sea, que lo importante es que ese espacio promueva. No solo que sea el espacio, en este caso, público, de que quiere decir de dominio público y de acceso abierto y público a todas las personas, sino que también permita que nos reunamos, que diferentes personas se reúnan. Y los equipamientos cotidianos. Los equipamientos cotidianos son una herramienta fundamental para la autonomía, una herramienta fundamental para la igualdad de oportunidades y cada sociedad en función del momento en el que esté, tendrá un listado de equipamientos que nunca se acaba, no se acaba con tener la escuela, no se acaba con tener la guardería, no se acaba con tener un centro de salud, sino que a medida que vas teniendo, vas necesitando paradójicamente más. Y entonces hay una serie de valores en los cuales se construyen indicadores para ver cómo funcionan estos elementos urbanos en beneficio de la inclusión y de la igualdad de oportunidades. La proximidad, la diversidad, tanto de personas como de espacios como de tipos de lugares, la autonomía, la vitalidad y la representatividad. Quienes estamos visibles en esos espacios públicos o en esos equipamientos que construimos. como decía, te voy a explicar en tres áreas cómo aplico estas ideas. Una era en este colectivo, colectivo PUNCIS, en el que estuve hasta el año 2015, como asesora, como consultora, como activista. En segundo lugar, desde la docencia, la investigación y la divulgación, una es en este colectivo, que es un día un arquitecto, que en este caso ya no sería, es una visibilización de la presencia de las mujeres en el mundo de la arquitectura, que lejos de ser recién llegadas o de ser las primeras arquitectas, ha habido arquitectas desde hace, casi desde, cuando los hombres, pero nuestra presencia o la presencia de las que nos han antecedido ha sido borrada. Entonces, es muy importante también recuperar estas memorias para que las generaciones futuras tengan espejos en que mirarse y no pensar que siempre es la primera vez. Como profesora y como apoyando a grupos de investigación, en este caso un trabajo realizado en la India por trabajar para una ciudad más equitativa y trabajando con esta idea también que presentaba antes, de la red cotidiana. En este caso, en barrios de la India, en barrios complejos, donde las distancias son enormes, son donde la calidad del transporte público y que son caros, hace que también las mujeres se puedan mover poco fuera de sus espacios más próximos a la vivienda, cómo hacer para que esos barrios puedan realmente dar todo el servicio y ofrecer a las mujeres igualdad de oportunidades. En este caso, se trabajó en Okla, que es un barrio en la ciudad de Delhi de mayoría musulmana, que además dentro de las ciudades indias son las que están, los barrios donde viven las mayorías musulmanas son más complicados y están más deteriorados. Entonces, hacer una red cotidiana que vaya relacionando vivienda, el espacio donde se busca el agua, el espacio donde se llevan los niños a la escuela o lo que fuera. Digamos, cómo determinar en un barrio que es un enjambre de calles, cuáles son las calles que convendría a ser más seguras, a hacerlas caminables, para que favorezcan este transitar de las mujeres en este cotidiano. Y luego, trabajamos la idea de estos centros de recursos para mujeres en donde, por un lado, habría un programa básico para la mujer, o sea, por ella misma, para la mujer como cuidadora y espacios de salud, más programas específicos que tenían que ver con el barrio donde se encontraba este centro. Entonces, este es el trabajo que hicimos con un grupo de estudiantes donde determinamos estas redes que iban enlazando espacios existentes de afluencia de las mujeres y se iban creando nuevos espacios de soporte a esta vida cotidiana. Un mercado y un centro de producción hortícola, un espacio de salud, un espacio también de salud y de producción y de refugio para los rickshawers, que son las personas que llevan esos carros a atracción humana como taxis a atracción humana que son los más pobres de las ciudades indias. Entonces, la selección era estas calles es la que tendría que priorizarse para hacer unos recorridos seguros urbanos. y aquí también había un proyecto de mercado y de vivienda para mujeres migrantes. Este es el proyecto de mercado y de viviendas para mujeres migrantes, mujeres que están en tránsito en estas ciudades porque se dirigen a otras a buscar trabajo y en general ese espacio de tránsito suele ser un espacio muy peligroso para ellas, por tanto, tener un refugio seguro es muy importante. en algunas imágenes del mercado, también pensar con materiales locales, con elementos de fácil construcción, mantenimiento y que sean sostenibles, que vuelvan al ciclo natural. Y finalmente, explicar brevemente cómo este trabajo lo llevamos a la práctica desde una administración pública, desde el gobierno de la ciudad de Santa Coloma de Gramanet, que es una ciudad en el borde limítrofe con Barcelona, es el área metropolitana de Barcelona y alguna imagen para ver qué tipo de ciudad es. Es una ciudad con muchas pendientes, con un origen en los años 60, 70, en gran medida de autoconstrucción, autoproducción de vivienda y luego en los 70 conjuntos habitacionales en donde solo, bueno, tirados en el territorio sin vía pública, sin equipamiento. 30 años de democracia han ido llevando a esta ciudad calidad urbana y todos los servicios y sobre esto es sobre lo que estamos trabajando. Aquí veis un poco cómo fue la demografía de esta ciudad, que entre los 40 y los 70 pasa de 20.000 a 140.000 habitantes, crecimiento exponencial en una época en que España de posguerra, sin medios, y que la ciudad se colmata, es una ciudad que al día de hoy está colmatada, que tiene 7,5 kilómetros cuadrados urbanos, 5 kilómetros urbanizados y ya construidos y el resto, los 2 kilómetros y medio, son áreas naturales que no se pueden construir, o sea, es una ciudad que solo puede construirse sobre sí misma, no puede ampliarse, hay aproximadamente 118.000 habitantes, lo que da una densidad muy alta y además muchísimas nacionalidades y muchísimas lenguas y es también una ciudad con una renta familiar, no está bien ahí, no es la menor de Cataluña, pero es una de las 10 menores de Cataluña, con lo cual la complejidad de trabajar en esta ciudad es mucha. Santa Coloma de Granamáet tiene una alcaldesa que es Nuria Parlón Gil y desde su gobierno la idea es trabajar por una ciudad feminista, una ciudad que ella ha formado un equipo de gobierno en donde los políticos y políticas son paritarios pero el equipo técnico somos mayorías mujeres y lo que se busca es que sea un urbanismo que está alimentado por el conocimiento social directo y diario de la realidad, que sea una proximidad real y no un urbanismo espectáculo y que los proyectos estén orientados desde los detalles, enfocados desde lo que usualmente ha descartado un urbanismo más tradicional, de hecho a mí me preguntan muchos compañeros cuáles son los grandes proyectos y claro que los hay pero no es lo más importante, lo más importante del proyecto de ciudad precisamente es en donde todas las escalas se trabajan con igualdad de importancia como ahora mostraré, donde el urbanismo solo tiene sentido si es informado desde las áreas que trabajan y están todo el día con las personas y el urbanismo trabaja con las personas y de alguna manera esa flecha se ha movido pero lo que buscamos hacer es este urbanismo de la lista de la compra como nos ha dicho un político de manera un poco despectiva porque tomamos en consideración el pequeño detalle de igual manera que el gran proyecto porque ese pequeño detalle es un cambio sustancial para la persona que vive allí y por tanto eso es importantísimo por tanto nosotros siempre decimos que hacemos este urbanismo de la lista de la compra y del que nos sentimos muy orgullosas entonces como decía este urbanismo en cercanía con el conocimiento de la ciudad después un sistema de quejas o de información o de relación directa entre ciudadanía y las personas técnicas que trabajamos en el ayuntamiento llegan diariamente no sé cuántas pero fácil 20 o 30 cartas de la población algunas con quejas por mal servicio pero en otro caso con situaciones que tú no puedes estar controlando no tienes ojos por toda la ciudad y lo que es estas cartas que nos llegan son los ojos de la ciudadanía que nos cuentan que nos dicen donde hay un problema y se listan y se preparan para ser solucionados en la mayor brevedad y después también el gobierno está dividido o las áreas técnicas en cuatro grandes áreas que también me parece importante macro áreas son complicadas a veces de llevar de gestionar pero que por otro lado hacen que en el caso mío por ejemplo que es urbanismo tengo planeamiento pero también tengo el mantenimiento diario de las calles que incluye la limpieza y la derratización y el semáforo que no funciona lo mismo que el mantenimiento del edificio incluye que hay una gotera o que hay un grifo que gotea con pensar un nuevo edificio y esto lejos de ser obviamente que es una dificultad pero hace que siempre tengas en cuenta cuando estás pensando en los nuevos edificios las nuevas calles las nuevas transformaciones bueno al final cómo eso se va a mantener me tocó una de las primeras reuniones así desagradables que tuve en el ayuntamiento con unos arquitectos que acababan de terminar un proyecto emblemático que había costado 11 millones de dólares una barbaridad súper sostenible se suponía el edificio y no hay por dónde agarrarlo es un edificio que tiene muchísimos problemas tanto constructivos de resolución de proyecto que estaba previsto que costara de mantenimiento anual 400 mil euros que es una barbaridad es la mitad del presupuesto de mantenimiento que tenemos para 130 edificios o sea cómo se le ocurre a alguien pensar en eso entonces esta distancia entre quien proyecta y quien después tiene que hacer viable aquellos proyectos no solo hay que llegar al día que se abre la calle al día que se abre el edificio sino que luego hay que mantenerlo entonces algunos proyectos o algunas líneas de trabajo en las que estamos una como comentaba la ciudad es del detalle el mantenimiento y la accesibilidad es una ciudad como os dije con mucha orografía que el planeamiento urbano es una ciudad que ha nacido ha crecido de manera orgánica y por tanto es muy difícil las calles son estrechas hay mucha pendiente entonces la accesibilidad es muy dificultosa pero bueno vamos haciendo luego unas áreas de barrios para peatones intentar que también esto es un modelo que está haciendo la ciudad de Barcelona que en ciertas áreas no puedan pasar coches digamos de manera pasante que vayan de una punta a otra a la ciudad sino que para esto se usan las calles principales y en las calles de barrio funcionen como calles más tranquilas que 30 kilómetros por hora y que permitan combinar el juego la estancia y el paso de los vehículos y proyectos complementarios perdón pequeñas plazas complementarias a este barrio de peatones rehabilitación de viviendas y proyectos complementarios luego equipamientos de referencia aquellos que crean nuevas capacidades en la población o que fomentan sus capacidades para fomentar la formación y el empoderamiento de la ciudadanía tenemos como podéis imaginar con los datos que di al principio es una ciudadanía con dificultades de insertarse en un mundo laboral que además en una ciudad con un paro muy alto entonces es importante que desde la ciudad también se colabore en la formación de nuevas capacidades para la población otra cuestión muy importante es la ciudad como texto para la visibilización de derechos que con eso terminaré y bueno ciudad universidad que ahora no lo comentaré pero que también la ciudad a pesar de ser una ciudad de periferia con una población que posiblemente la mayoría no vaya a la universidad pero sí que es importante la universidad como un elemento dinamizador de ciudad de oportunidades de trabajo y de políticas urbanas entonces este es un plano no se ve muy bien pero bueno aquí hay un montón de puntitos en dos colores diferentes de cuáles son los pasos de peatones que están accesibles o no y luego cuáles son las calles que vamos a ir mejorando están en negro en este mandato que falta un año ya y entonces cada año hacemos unas licitaciones para rehabilitar y para hacer accesibles pasos de peatones que son obras menores que no lucen que no va a sacar el gran en ninguna revista pero que son fundamentales para ser una ciudad inclusiva y además en una población donde el adulto mayor cada vez es más y ya no de tercera edad sino de lo que se llama ya cuarta edad que es 80 y más que ahí seguro que vamos a tener todos y todas problemas de movilidad de audición de visibilidad y por tanto cómo vamos adaptando estas ciudades que son bastante inhóspitas digamos esta o la que estamos aquí para cualquier persona qué pasa con cuando nos hacemos mayores y mayores en serio o sea cómo podemos mejorar la accesibilidad de las personas luego esto enlaza con el trabajo que han presentado antes una pequeña plaza en uno de estos barrios para peatones que comentaba antes que decidimos trabajar con los infantes con los niños y las niñas del barrio porque hay como una red de tres plazas bueno de cuatro plazas pero y una se usa mucho y las otras no y una sobre todo esta que decidimos trabajar con niños y niñas está equidistante respecto a la escuela que sería el sitio que nos aporta más niños a las otras plazas y por qué no van aquí por qué no utilizan esta plaza que además aparentemente es segura porque tiene unos límites respecto a la calle que no sería peligroso etcétera y bueno hicimos un primer proceso de participación con niñas y niñas dos sábados abierto avisamos en las escuelas en los edificios del barrio y vinieron algún grupo de niños que venían de hacer deporte y se trabajó primero con ellos cuáles eran los problemas que tenía o sea qué le pasaba a este lugar por qué no iban o los que iban por qué iban y en una segunda sesión se propuso ya una utilización qué actividades se podía ver y se terminó con una pequeña diagramación de funcionalidad de qué pasaría en cada uno de estos espacios entonces habría un espacio de juego activo pero no de pelota un área de juego de pelota un área de juego tranquilo un poco también como lo que comentabais antes con música con elementos que hagan música o agua y un espacio más de paso o sereno luego con esta con esta diagnosis se trabajó en la escuela en la escuela del barrio en la escuela pública del barrio se trabajó en los dos quintos grados y se dividieron en grupos estos grupos estaban formados por niños y niñas mezclados o sea dos y dos eran grupos de cuatro dos niños y dos niñas y cada grupo explicó a la alcaldesa el regidor de urbanismo la teniente alcaldesa de urbanismo que habían decidido y a partir de este trabajo de los y las estudiantes un equipo de arquitectas el cual Sari hizo esta propuesta y ahora está en fase de licitación de concurso transformar este espacio de plaza esto se deja para segunda fase porque esto se había transformado hace poco no se podía volver a transformar ahora pero este es el área que se va a intervenir que es el área más grande este es hoy en día un espacio de juego infantil para los más pequeñitos que funciona un arenero etcétera y aquí es bueno un poco este cruce para cortar la zona de juego de pelota la zona de juegos aquí se han proyectado unos bancos unas plataformas que pueden servir tanto para sentarse pero también como espacios de juego alternativos y un espacio más tranquilo con unas mesas de picnic y espacio para estar para leer y también los mismos niños y niñas hablaban mucho de estos de sus cuidadores de las personas que les acompañan al espacio que mayoría también como se ha dicho antes muchas veces son sus abuelos y sus abuelas también la ciudad tiene una red de guarderías municipales que son para niños y niñas de tres meses a tres años que es un equipamiento fundamental para que las mujeres se puedan incorporar o puedan continuar en el mercado laboral estas escuelas son municipales y son una apuesta municipal porque en el Estado Español no se reconoce como educación obligatoria y por tanto no publica la educación en estas edades luego espacios de recursos para jóvenes y para niños y niñas espacios de soporte a la educación espacios de socialización espacios de actividades extraescolares pero también dados por el ayuntamiento atendiendo a la diversidad y a la falta de recursos de las familias y este es uno de los proyectos que vamos a tener acabada la primera fase dentro de unos seis meses que es un equipamiento que se parece un poco al que habíamos pensado para la India que es un espacio para crear capacidades económicas para el empoderamiento un espacio solidario y cooperativo de economía feminista no es solo para mujeres pero fundamentalmente para mujeres porque dentro de los números que vemos en Santa Coloma las mujeres también se llevan la peor parte como veíamos anterior las mujeres si hablamos de las mujeres que han llegado de otros países tardan mucho en hablar los idiomas locales no salen de su vivienda y esto obviamente les dificulta cualquier capacidad de autonomía etcétera o también las mujeres mayores locales que se han quedado sin trabajo y es aún más difícil volver a encontrar trabajo pasada los 50 años para una mujer y por tanto lo que se pretende aquí es generar un espacio de intercambio un espacio abierto para formación para buscar trabajo para creación también artística y la idea también es traer la universidad que está en la otra punta de la ciudad que baje digamos que baje al pie a tierra y que también ayude a conformar y a formar las habilidades que estas mujeres puedan desarrollar y como decía para acabar pues el espacio público y la ciudad como un espacio de visibilización de derechos en elementos muy sencillos pero que son muy elocuentes desde nombrar las calles en femenino las ciudades cuentan con el otro día explicado en la ciudad de Barcelona cuenta con solo un 20% de nombres femeninos ese 20% un 80% son vírgenes santas o reinas con lo cual queda la persona normal desaparece y la ciudad de Santa Coloma hace tiempo ya que ha comenzado como a nombrar las calles y las plazas con nombres o de vecinas que han luchado por que esta ciudad sea lo que es hoy o de una escritora como es la plaza Montserrat Roch con esta escultura que recuerda también a esta escritora una mujer leyendo un libro y además esto tapa lo que era un lavadero de principio del siglo XX también un espacio femenino un espacio de trabajo pero también un espacio de hacer red también la ciudad como un libro de los derechos de todos y de todas y la visibilidad de los colectivos LGTBI hemos pintado estos pasos de peatones en calles en calles de 30 kilómetros por hora que en realidad no necesitan pasos de peatones o sea que no son pasos de peatones porque la policía no nos los dejaría pintar pero sí que son y que tienen los colores del arco iris uno en cada distrito para ser una ciudad abierta a la diversidad luego tenemos semáforos estos son los que ya estaban que están puestos desde hace un tiempo donde la persona que cruza va cambiando de mujer a hombre y hemos puesto unos en este mismo cruce donde es una pareja que cruza y la pareja son dos hombres dos mujeres un hombre una mujer una mujer un hombre o también la ciudad que nos recuerda que hace no tanto tiempo hubo una guerra una guerra que fraticida una guerra que bombardeó fue la primera guerra que bombardeó espacios ciudades espacios habitados por personas civiles por tanto creo que estos son son detalles menores pero que hablan mucho de qué ciudad quieres construir y qué mensaje y cómo quieres construir una ciudad que sea inclusiva que sea respetuosa y que tenga y que dé igualdad de oportunidades para todas las personas muchas gracias ¿hay preguntas? bueno así de preguntas yo no veo nada por eso tú antes no veías nada tampoco no se ve nada aquí ¿hay alguna pregunta? ¿algún comentario? ¿hay ganas de café? ¿hay dos aquí? bueno Zayda muchísimas gracias por la presentación y por el trabajo quería preguntarte tu proceso digamos desde la arquitectura al proceso de involucrarte en la política como parte importante de un gobierno ¿podés comentarnos un poco ese proceso? me parece que es una cosa muy interesante para poder escuchar cómo uno hace cómo fuiste entrando en este mundo bueno gracias bueno creo que en parte ser disconforme ser muy crítica creo que esa mochila como argentina te la llevas a todos lados y crítica en una sociedad que que puedes actuar desde las bases y que es una Barcelona también es una ciudad muy especial es una ciudad que es muy organizada una ciudad que desde siempre la gente ha peleado mucho se ha organizado mucho pero en todo tipo de barrios por transformar la ciudad y se inmiscuye la ciudadanía de Barcelona se inmiscuye mucho en temas urbanos entonces la primera incursión digamos en la política urbana fue como activista como colaboradora con con asociaciones vecinales y por otro lado en la universidad bueno aquí no expliqué pero hace desde el año 2007 creo yo con José María Montaner dimos damos una optativa que es arquitectura y política y si yo creo que fue la crisis 2008 2006 de haber sido en un momento en que aparecía como un hartazgo en la escuela de de tener todas clases dedicadas a una arquitectura maravillosa o sea súper de papel couché súper brillante de arquitectos que son todos ricos y que los arquitectos estudiantes veían que ni esa era la realidad que veían ni era lo que les interesaba y dijimos y nosotros nos propusimos bueno hacer este curso de arquitectura y política también para compartir con los y las estudiantes que hay otras maneras de aproximarse a la profesión que hay otras maneras de hacer y la verdad los primeros años sigue teniendo éxito pero al principio fue como muy importante esta clase porque cambiaba como un poco o mostraba que había otras maneras de ser arquitecto y arquitecta entonces si esto fue en el 2006 en el y aparte con bueno desde ese momento bueno muchas acciones diversas como ya sea haciendo trabajos anunciando la crisis de la vivienda que no se hacen caso pero siempre muy ligado a diferentes colectivos y en el año 2014 se crea en Barcelona una plataforma que une a diferentes grupos de izquierda para intentar ganar la alcaldía de Barcelona tanto grupos y colectivos de activistas y algún grupo político ya existente nosotros con María Montaner empezamos a trabajar ahí desde el inicio y digamos ahí fue como un salto más a la política más real y a comprometerte claramente con una opción política de eso resultó que José María Montaner fue en la lista fue en la lista de gobierno entró como como fue entraron 11 del equipo de esa lista él era el número 11 y hoy es el regidor de vivienda de Barcelona y por mi parte digamos por mi parte la visibilidad que tuve en la campaña que fui bastante activa me llamó a mí la alcaldesa de 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 Santa Coloma de Gran Manet para ser técnica o sea técnica de confianza soy cargo intermedio pero soy más técnica bueno técnica y política pero no tengo la visibilidad de una persona política que ya me va bien porque y y bueno y tanto José María Montaner como a mí nos parecía que que bueno que había que jugar un poco esta carta ya que habíamos venido como haciendo todo el camino de activismo desde la escuela también decíamos que había que comprometerse pues hay que comprometerse entonces aquí estamos los dos haciendo cada uno también la manera de poder soportarnos mutuamente porque es muy es mucho tiempo muy desgastante y entonces entiendes un poco al otro y es una experiencia que enriquece mucho que también te hace ver como otras caras de la misma moneda ¿no? que ya no son dos caras sino que es súper poliédrica la realidad todas las dificultades que tiene el día a día de la gestión y de la decisión política urbana que son infinitas y más en un momento como este en España que realmente las dos digamos instancias superiores que sería la Generalitat de Cataluña la autonomía y el Estado español están desaparecidos en combate digamos que solo están interesados en una cosa y es en las ciudades donde está el foco puesto de toda la exigencia ciudadana y de todos los problemas por otro lado es lógico que sea así porque la ciudad es lo más próximo a la ciudadanía es donde está la política real y creo que por eso también desde el gobierno de España hay un claro ataque a las autonomías locales al gobierno de las ciudades porque es donde se podría estar gestando un cambio en la política real ¿no? no desde los otros dos gobiernos que se pelean todo el tiempo y que son gobiernos alejados de la realidad ¿no? entonces bueno nos ha tocado un momento muy rico pero muy muy difícil de estar en la gestión pública porque también también todos los procesos de corrupción que ha habido en España ha hecho que haya muchísimos controles que están bien pero eso lleva a una gran miedo también de todos los técnicos y funcionarios que no quieren hacer funcionarias que no quieren hacer nada que no sea que ya se haya hecho por lo tanto cambiar las realidades es muy difícil pero claro es que a ellos también les viene a buscar el juez ¿no? entonces está complicada la cosa pero bueno ¿había por ahí otra pregunta? ¿había una consulta más? ¿aquí? por favor primero felicitarte gracias muy entretenida la presentación gracias ¿está bien? no se duerman tengo muchas preguntas o sea la primera entretenidísimo me gustaría saber que si realmente las propuestas que de calle hacia el adulto mayor están ¿están siendo reales? ¿cómo reacciona la población? eso es un tema que quería preguntarte puede ser para mucho otro de los temas es me encanta la reflexión cotidiana que haces del desplazamiento creo que hay un valor sociológico que impera la arquitectura en tu análisis es entretenidísimo ver el análisis del desplazamiento tanto lo que manifestabas en la India como en el análisis que hacías ahí viene otra pregunta el tema de la migración la mujer inmigrante las poblaciones inmigrantes en ese desplazamiento cuál es su comportamiento y a partir de la respuesta que le dabas al compañero interesantísimo ver cómo esta propuesta arquitectónica política cautiva el voto de la población cautiva el voto la transparencia con que habla la transparencia con que estoy mirando a lo mejor una gestión política que hay detrás que va de la mano en la arquitectura cómo es la arquitectura un factor político de convencimiento socialista con una postura real de cambio de dejar de hablar del pensamiento crítico y empezar a hablar de la transformación de la realidad contesta cualquiera muchas cosas yo creo que por ejemplo bueno hablo de la introducción de lo cotidiano y de la movilidad cotidiana en el proyecto urbano yo creo que es fundamental y que es imprescindible para que repensemos las ciudades y las de Latinoamérica por favor ya o sea no podemos seguir creciendo las ciudades como estamos creciendo los tiempos de quien va en coche pero y el que va en autobús o la que va en autobús y la que tiene que caminar por calles que no tienen aceras es que es que no no tenemos que el otro día precisamente pensaba como que diría aquí que serían los ejes que hay que hacer ya algo ya uno es movilidad transporte masivo de calidad como sea y mientras tanto lograr que haya horarios diversos para la gente para trabajar que se queden más en las casas y trabajen a distancia pero hay que hacer una transformación gigante de movilidad masiva o sea una escala estratégica territorial y la otra escala micro mejorar hacer esos ejercicios de redes cotidianas para mejorar el andar por los barrios es que no puede ser que tú tengas así porque están rotos porque hay un no sé qué porque tienes un metro de acera o cuando tienes un metro de acera no es posible hay que bajarse del coche para proyectar la ciudad es que quienes proyectan la ciudad están arriba de un coche todo el tiempo y así no se ve la ciudad y realmente y poner en primer plano la diversidad y como hablaba ayer en un conversatorio y en pensar por visibilizar que hombres y mujeres deberíamos tener iguales derechos pero somos distintos diferentes usamos diferentes los espacios entonces atender a esas diferencias para no generar desigualdades al día de hoy al no atender a esas diferencias lo que hace es una ciudad que no sirve a la mayoría de la población porque cuando digo mujeres digo a mujeres que es un 51% de la población pero digo al adulto mayor hombre al niño al joven que aún no tiene carne de conducir al que tiene alguna capacidad diferente y si sumamos en realidad estoy hablando de un 80% de la población con seguridad entonces creo hay que cambiar el foco un poco del trabajo que habéis hecho también vosotros no hablar de este ser abstracto sino de entender las diferencias para precisamente no ahondar en desigualdades y del otro hablamos ahora en el café bueno entonces por favor un agradecimiento a la arquitecta Saida Muxi por la conferencia que nos ha brindado en esta tarde un fuerte aplauso aplausos y y y y y y y